Porque este viaje se expande, nos vamos para Río Grande, luego a Loíza Sencillo. Llego por este pasillo, llego por este pasillo, acá no van a ser igual. Y a Carolina Industrial, lo vemos y lo resalto, visito a Trujillo Alto y a San Juan la capital. Visito a Trujillo Alto y a San Juan la capital. ¡Gracias!